La gran artista Gladys Triana. Con Gladys Triana, mi gran amiga. La exposición de Gladys Triana que está muy buena, me alegro mucho de haberla conocido que no la conocía. Entre ellas Gladys Triana que es la artista invitada que tiene una exposición muy especial. With invited artist Gladys Triana and her solo show Gladys Triana in Perspective. Gladys Triana. Gladys Triana. Gladys Triana. Gladys Triana. En Cuba temprano tenía un hermano que era José Triana. Un famoso escritor después y de niños siempre jugábamos a él hacer los poemas y yo dibujar algo sobre su poema. En definitiva, a través de la vida, él organizó unas obras extraordinarias de teatro que han recorrido el mundo. Y yo poco a poco he ido exhibiendo, trabajando, exhibiendo y trabajando. Y inicialmente, en el año 1960, Virgilio Piñera con Emilio Desnove se acercaron a mí porque en el 57, Carreño, Mario Carreño había escogido tres obras mías para que integraran una exposición que se hizo en el Museo de La Habana porque Mario Carreño era entonces el director y estaba visitando Santiago de Cuba. Y yo en Santiago de Cuba vivía en la casa de la doctora Beatriz Mayin cuando iba con mis obras para que fueran viendo lo que yo estaba haciendo. Tendría 18, 19, 20 años, jovencita. Y entonces Mario escogió tres obras y así es como yo empecé a exhibir en el año 1957 en el Museo de La Habana con una exposición que se llamó Cinco pintores de Santiago de Cuba o de Oriente creo que fue, sí, de Oriente. Yo nací en Camagüey, me crié en Bayamo porque yo fui al Kindergarten en Bayamo ya. Desde cinco años, cuatro, nos mudamos para Bayamo. Y entonces en Bayamo no hay escuela de arte, no había, no sé hoy. Yo desde Cuba, desde que me fui, 1968, no sé qué hay o no hay. No es por nada, pero es que estoy integrada a mi trabajo y políticamente me he mantenido independiente. Así es que aprendí mucho, muy duro, muy pronto, muy joven, de que eso era un elemento, la política era un elemento que no tenía que ver conmigo. Que yo me volqué en la revolución con una ideal, con un sueño de una transformación bella, hermosa, sociable y realmente no fue así. Y entonces, cuando comprendí que todo era, había sido un engaño, decidí irme y tan pronto pedí para irme, inmediatamente me mandaron al campo. Yo pertenezco a la juventud que creyó en la revolución. Yo fui parte activa con Aidez Santamaría, con Vilma Espín, que estaban en Santiago de Cuba. Aidez estaba en La Habana, pero iba a Santiago de Cuba y se formó un grupo de chicas jóvenes, jóvenes, todas vinculadas al movimiento revolucionario. Y entonces, con los años, ya en el año 1962, ya me di cuenta, por motivos claros y evidentes históricos, que no podía continuar dentro del sistema, porque yo realmente no tenía, ni era marxista, ni tenía nada que ver con la situación que se estaba creando en el país en aquel momento. Y entonces, me mandaron al campo, me castigaron y estuve ocho meses en la finca La Estrella, con un grupo de 89 mujeres que nos pusieron para el descanso y la vida en un lugar de vertedero de las vacas. Y de ahí, cuando ya me sacan como si me hubiera vuelto loquita, ya me sacó un psicólogo diciendo que no estaba bien. Y ahí ya la revolución dijo, pues que se vaya. Yo, desde niña, ya le dije que inicié con mi hermano dibujando y él leyendo sus poemas. Ahí ya fui poco a poco tomando en serio. Cuando Mario Carreño me elige para participar en la exposición que ya mencioné, la de los cinco pintores de Oriente en La Habana. Y ya, ahí ya me comprometí. Mi alma, mi persona con el arte. Y a partir de ese momento, ha sido siempre la luz que me hace trabajar y que me hace soñar y vivir. Cuando llego a España, llego sin un centavo. Entonces, decido que tenía que integrarme en el arte y me voy a la Escuela de San Fernando. Con el libro que había publicado Desnoe, de pintores cubanos. Yo soy la última. Yo era la que cerraba el libro. El libro está, existe. Entonces, con ese libro me voy a la Escuela de San Fernando. Y ellos ven el libro y todo y dicen, no, usted es un artista invitada. Usted es... Porque allí, en ese momento, lo que estaban haciendo era grabado. Y entonces, inmediatamente me dieron un clóset para poner las cosas. Y ya empecé al día siguiente a trabajar. Y yo me quedaba aprendiendo sola, a veces, hasta que el que limpiaba cerraba el lugar. Y decía, óyame, señora, no la puedo dejar trancada aquí. En España expuse varias ocasiones. En España estuve, entré en un grupo, una galería que se llamaba Tramontana. De una señora muy acomodada que decidió experimentar creando una galería. Y entonces, ella fue a San Fernando y me vio mi trabajo y dije, los grabados. En aquel momento eran los grabados. Pero yo en casa, en donde vivía, pintaba. En el poco espacio. Yo tenía un cuarto nada más. Y ahí mismo tenía todas mis cositas ahí puestas. Y ahí yo estaba pintando. Entonces, ella, esa serie que hice en aquel momento, que era casi todo en blanco. Me quedé sin imagen. Me fui de Cuba y la imagen la perdí. Y entonces, eso era todo casi color gris. Y entonces, los colores, los barrones y lo demás en blanco. Entonces, viene de Nueva York, Nenita Sarduy. Nenita Sarduy tenía una galería en Nueva York. Y entonces, ella entra a la cafetería Gijón, que era donde todos los artistas nos reuníamos. Entonces, como Nenita se interesa por mi obra, va a donde yo vivía, que tenía un espacio como una habitación, que la luz le daba perfecta para yo poder pintar. Y a ella le encantó mi trabajo. Eran toda gente metida en caja. Nada más salía la cabeza así, llena de angustia. Era el exilio. Era el abandonar todo. Era quedarme apresada dentro de un espacio. Y entonces, ahí, me dijo, tienes que venir a Nueva York. Mis puertas están abiertas. Tú te pagas el pasaje. Trata de ver cómo. Y yo te tengo allá de todo. Vas a tener donde dormir, donde comer. Y vas a exhibir en mi galería. Y entonces, fue maravilloso. Hice la exposición. Y la exposición vendió mucho. Entonces, todo el mundo, tienes que quedarte. Tienes que quedarte en Nueva York. Vamos al museo. Bueno, ya. Inmediatamente fuimos al Metropolitan, que era tan bueno como el Prado. Pero, espérate, que el Prado es de los grandes museos, en el que yo estaba acostumbrada a ir todos los sábados. Entonces, me voy, poco a poco, analizando y pensando, tengo que estar ahí. Tengo que venir para Nueva York. Tengo que venir y hasta hoy. 40 años en Nueva York. Yo nunca he dejado de ser cubana. Yo vivo en este país, hablo el idioma y comparto. Pero, este país me ha dado cinco becas. Dos becas, la Jackson Pole, por mi fotografía. Una beca por mi pintura, la Jan Mitchell Collection. Dos becas por las cintas, que es la que tienen los cubanos. Aquí, en Miami, está la cinta Fellowship, que originalmente se creó en Nueva York. Y yo me la he ganado dos veces, que es el máximo que se puede ganar un artista. Y ahora, sigo trabajando con el mismo entusiasmo, como si tuviera 20 años. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.